¡Suscríbete al canal! Y la entre aceptar el ya imparable avance de las mujeres en posiciones de poder político o no aceptarlo y acosarlas para que desistan, ejerciendo la famosa violencia política en redes sociales y campañas de desprestigio. Hay que recordar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 20, incluye como parte de la violencia política denigrar o descalificar a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en los llamados estereotipos de género, lo cual incluye ejercer violencia psicológica y simbólica al insultar a las mujeres criticando su cuerpo, su peso, su edad, estado civil, modo de vestir, su atractivo, y aquí qué chistosos, los machines que las violentan están muy lejos de ser unos adonis. Con esto resulta obvio, para quien desee verlo, que los miles de troles y bots en las redes no hacen una crítica sobre el trabajo de las políticas, de tal manera que el debate deriva en la mera cosificación, un ataque muy específico por el solo hecho de ser mujeres. Con todo y la existencia de la Ley de Acceso, para librarnos de las violencias, un día sí y otro no, se descalifica sobre todo a las mujeres de la izquierda. Desafortunadamente, los troles chairos existen y se dan vuelo, también desde el anonimato. Edúquense y argumenten, señoros. La violencia política contra las mujeres debe de ocuparnos tanto como el dineral que se destinará a los partidos rumbo al 2024, para erradicarla como parte del discurso de odio y también para la necesaria educación política de México, eliminar la discriminación y elevar el nivel del debate. En palabras de la gran escritora Virginia Woolf, La historia de la oposición de los hombres a la emancipación de las mujeres es más interesante que la historia de nuestra emancipación. Sí, Virginia. Y vaya que son clave nuestros derechos políticos y electorales. Chaito.